Bueno, yo creo que estamos en ello, hay una frase al comienzo del libro que se atribuye a Lula en la que dice que los europeos tienen la obligación de conseguir realizar su proyecto porque es patrimonio mundial, no solo de ellos, somos 500 millones de personas que todas las mañanas nos levantamos con una mochilita llena de democracia, de derechos humanos, de paz, de prosperidad y además dentro de ser los 500 millones de personas somos los únicos que vivimos en democracia que tenemos todavía asegurada la educación, la sanidad, un cobijo, el vestido y una cierta dignidad de la persona cuando uno viaja por otras partes del mundo, que además a veces los macroeconomistas te lo ponen como si fuera una maravilla y uno ve cómo vive la gente en esos países, realmente siente una mezcla de vergüenza y de satisfacción vergüenza porque vivimos mucho mejor que el resto del mundo y satisfacción porque eso es así yo creo que una de las obligaciones que tenemos es extender ese modelo al resto del mundo, claramente entonces es cierto que estamos en un proceso que todavía no está consagrado, como bien dices es cierto que todavía el sentimiento nacional es muy fuerte y tiene que serlo yo creo que es compatible perfectamente el sentimiento nacional con el sentimiento europeo igual que uno puede ser zamorano, español, europeo y mundial y una cosa no es incompatible con la otra si puede ser, la frase de Ortega es una frase que tiene 70 años probablemente y en aquella época la formalización de las democracias en el estado era una aspiración hoy somos sociedades que se construyen mucho más abajo arriba mucho más pensando en el ciudadano, las redes sociales, todo lo que es la inteligencia colectiva yo creo que hay muchos procedimientos de formar voluntad colectiva sin recurrir a los viejos mecanismos estatales digamoslo así, entonces estamos también en esa transición en la transición de unos estados que todavía funcionan casi con Gutenberg por decirlo de alguna manera cuando el ciudadano ya está funcionando con la velocidad de la luz estamos viendo procesos de creación de opinión rapidísimos y que se producen de la noche a la mañana y que expresan un sentimiento colectivo es verdad, ese es el momento en el que estamos para enganchar la idea de Europa con eso pero yo creo que, y a lo mejor soy demasiado optimista yo creo que la gente, incluso la gente que está hoy utilizando sus instrumentos súper rápidos, digitales, de construir sociedades abajo arriba también les gusta Europa también les gusta Europa porque cuando ven lo que es el mundo la cuestión es ver lo que es el mundo y ver cómo está Europa entonces yo creo que si tú comparas lo que pasa en el resto del mundo y lo que pasa en Europa te sigue gustando Europa lo que no está definido todavía es cuál es el modelo al que vamos se concibió como una especie de superestado no ese modelo efectivamente, como bien decías al principio quizá hoy no es lo más adecuado pero la comunidad de valores, la comunidad de sentimientos la comunidad de dignidades humanas, la comunidad democrática todo eso sí es Europa y yo creo que eso la gente sí sigue pensando en ello yo creo que lo que se ha puesto en cuestión en este momento es que la sostenibilidad económica de ese modelo deseable muy deseable de contrato social en Europa está en tela de juicio, eso es verdad y eso está afectando a algunos ideales políticos que se sustentaban precisamente en eso pero una cosa es que ese modelo se esté poniendo en cuestión yo diría un poco con arreglo al método científico Europa siempre se ha comportado como prueba y error nos hemos equivocado y hay que rectificar entonces está claro que en este momento hay que corregir los defectos que tiene eso para que el modelo sea sostenible pero eso no pone en cuestión la idoneidad del modelo es decir, el que en España tengamos una renta diez veces más que mil kilómetros al sur y la valla de Melilla se llene de gente que se juega la vida por saltar sigue diciendo que esto es un festín comparado con el resto del mundo luego realmente tenemos la obligación de sostener este modelo y yo diría de extenderlo porque en términos económicos, fíjese precisamente el problema de Europa ahora es que no somos competitivos porque hoy producir unas zapatillas en Malasia o en Bangladesh con gente que no tiene seguridad social con un medio ambiente que no se cuida que no hay derechos es muchísimo más barato si esa gente fuéramos capaces de llevarle los derechos la seguridad social y cuidado del medio ambiente además de que ganarían en una dignidad de vida además las zapatillas que produjeran allí serían igual de costosas que las que produjeran aquí entonces yo creo que esa es la clave la clave es exportar nuestro modelo para aumentar la dignidad del resto del mundo y para recuperar la competitividad perdida o para equipararlas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? que la justicia también es una justicia antigua es una justicia que funciona con arreglo a las normas que decíamos antes llamémoslas de Gutenberg y hoy haría falta una justicia mucho más rápida mucho que la gente viera que el que la hace la paga pero la paga al día siguiente que es lo que en algunos otros ámbitos el anglosajón que tiene una justicia un poco más eficaz lo estamos viendo o lo estamos viendo el desastre español de las cajas de ahorros por ejemplo que es realmente la causa fundamental coadyuvante de la crisis global que viene de Estados Unidos pues está empezando en este momento a encauzar a gente yo creo que la justicia también como la justicia es la aspiración todos tenemos aspiración de que si vivimos en comunidad tiene que haber un sistema de justicia de manera que el que la haga la pague y el que lo haga bien se le premie ese es el contrato social pero ahora resulta que estamos al revés y por cierto también los medios de comunicación tienen bastante que ver ahí porque muchos de estos que la hacen resulta que sacan dinero luego en las entrevistas o en los medios por haberla hecho lo cual evidentemente es una triste forma de compensarle socialmente de manera que yo creo que la justicia tiene que espabilar tiene que ser mucho más rápida y los medios de comunicación yo les pediría también un poquito más de son educadores de la sociedad y que sean conscientes de esa función que tienen de educadores de la sociedad yo creo que lo que lo impide es lo que hemos comentado hace un momento que es la falta de rapidez de la justicia si un ciudadano al que le pasa algo como eso que es injusto fuera apelar a la justicia la justicia actuar al día siguiente eso no pasaría eso por una parte también hay que decir que y esto en fin es complicado hay que decir que cuando pasan estas cosas al final como dice el viejo refrán castellano pagan justos por pecadores porque ciertamente el sistema financiero en sí mismo es injusto es injusto es decir ya no es un tema ideológico no tiene mucho sentido fíjese cuando yo llegué a trabajar a Europa en el año 87 la región más rica de Europa era Hamburgo tenía una riqueza del orden de 180 sobre el 100 de la media europea hoy la región más rica de Europa es Londres el gran Londres tiene una riqueza de 300 ¿qué quiere decir eso? que los que se han dedicado a lo financiero que no crea riqueza real son muchos más ricos que los que se han dedicado a la industria y al comercio a lo que era la fisiocracia tenemos que volver a eso porque la burbuja financiera que sigue estando que sigue estando es la que hace que en esa hipoteca que el señor ha salido tratando injustamente hay un broker que cobra por negociarla hay un abogado que cobra por el trámite hay un seguro que cobra por asegurarla y todo eso va engordando el precio de la negociación y eso se llama valor financiero que no es valor que realmente no es valor porque la casa sigue siendo valiendo lo que valía o incluso menos si se deprecia entonces tenemos que recuperar un poco lo que los economistas llaman la fisiocracia ir al verdadero valor de las cosas ya sabe usted que hay un dato que a mí me gusta manejar y que manejo en el libro que viene a decir que la riqueza que mueven todos los días los sistemas financieros es como cuatro veces la riqueza real es decir están en un mundo que es cuatro veces que es lo que pasa que además los salarios son cuatro veces más altos cuando no son doce o son cien están captando talento porque atraen a gente y entonces la cabeza financiera del mundo cada vez está más sofisticada y en cambio el resto la justicia la sociedad los que tienen que defenderse están menos sofisticados yo creo que eso hay que corregirlo y esa corrección le corresponde al poder político evidentemente yo creo que vamos a ver de 750 eurodiputados que hay ahora 751 550 pertenecen a los cinco grandes partidos políticos europeos el partido popular el partido socialista los verdes europeos la izquierda unitaria europea los liberales 100 diputados más o menos que es un 13% son euroscépticos o urófobos tampoco es mucho pasa que estábamos demasiado bien acostumbrados a mí me parece muy bien que haya en el parlamento europeo gente que esté dando caña porque antes decíamos que Europa funciona con el método científico y eso demuestra que en muchas cosas nos hemos equivocado pues hay que corregir pero a los sistemas políticos tienen una inercia brutal la única manera que tienen de corregir es que en unas elecciones se les diga oye que te has equivocado y eso es lo que ha pasado ahora entonces a mí me parece muy bien que entre gente en el parlamento europeo que acabe con algunos de los privilegios que había y que eran injustos para el resto de la gente y que haga más accesible la política europea a los ciudadanos cuando se hizo el referéndum de Maastricht en Dinamarca muchos ciudadanos cuando se les preguntaba que iban a votar decían yo voy a votar que no y le decían y por qué pues mire y decía porque yo aquí a mi ministro cojo el teléfono le llamo y me atiende y yo sé que un comisario europeo o ministro europeo por la liturgia del poder que hay en Europa no me va a atender y yo quiero seguir manteniendo eso lo que llaman los anglosajones la accountability es decir la exigencia de responsabilidad al político que aquí también se ve aquí nos hablan de Europa 15 días cada 5 años y luego desaparecen si uno le pregunta a la gente quiénes son los responsables nadie se acuerda nadie sabe nada bueno pues el 60 por el 70% de nuestra vida se organiza desde Bruselas hoy tendría que haber un contacto mucho más fluido que ellos recogieran las aspiraciones de la gente y que lo transformaran en leyes eso no ha pasado por eso se está corrigiendo en resumen a mí no me parece mal el resultado me parece que responde a una pauta cultural de Europa que es el método científico que es cuando uno se equivoca pues corrige sí es verdad es muy difícil de venderlo y es muy difícil de explicarlo es cierto porque podría parecer que va contra la democracia es cierto pero eso es como cuando llegan los bomberos a tu casa si en tu casa hay un fuego tu padre que es el que manda en casa deja de mandar y el que manda es el jefe de los bomberos y eso no lo discute ni nadie entonces creo que vamos a lo mejor es un poco exagerada la comparación pero creo que por ahí van los tiros es decir lo que pasa es que los bomberos tienen que estar en casa el menor tiempo posible apagar el fuego en la medida de lo posible restaurar, reconstruir y luego ya vuelve tu padre a mandar en casa tu padre o el demócrata que has elegido para que mande en casa yo diría que es que muchas veces lo que los alemanes llaman el Seidgeist el espíritu del tiempo nosotros los ciudadanos tenemos una perspectiva muy corta para ver las cosas porque a lo mejor a lo largo de la historia eso cuando se juzgue históricamente se verá de otra manera y dirán no, es que estos señores si no llegan a ir los bomberos el país desaparece pongamos por caso entonces bueno desde esa perspectiva a lo mejor estaría justificada la intervención de los bomberos muy poco tiempo y hasta que apaguen el fuego pues hombre yo creo que no lo que pasa es que como como tantas cosas a lo que te acostumbras lo valoras poco todos lo sabemos incluso a las personas a las que quieres a lo mejor ya no las valoras y en cuanto estás una semana sin ellas pues es cuando te acuerdas entonces quizá con la paz pase algo parecido yo sí la valoro la paz yo no he conocido felizmente ninguna guerra pero cuando uno ve estos días ayer y antes de ayer que era el aniversario del desembarco en las playas de Normandía donde murieron cientos de miles de gente de 18 años cuando uno recorre los cementerios esos se queda uno impresionado porque hay gente que entregó la vida o sea hoy que no somos capaces de entregar ni 10 euros de impuestos y que nos cuesta tanto trabajo hay gente que entregó la vida por recuperar la libertad en Europa y eso es lo que tenemos también que mantener entonces ya se tiene razón en que la paz quizá no se valore tanto porque la disfrutamos tanto pero la gente que no la disfruta sí que la valora y fíjese que hay paz grande y paz pequeña porque la gente que vive en ciudades inseguras que son muchas en el mundo y no es un tema de guerra es un tema de inseguridad cuando vienen a las pequeñas ciudades españolas por ejemplo lo que más les gusta es la tranquilidad con la que se vive y dicen yo me quedo a vivir aquí es la anécdota de Woody Allen en Oviedo yo me quedo a ver esto que esto es una maravilla entonces insisto creo que la paz no la valoramos porque la tenemos pero eso no quiere decir que no la debamos de valorar no la debamos de valorar no la debamos de valorar es la mejor no la debamos de valorar pero no la debamos de valorar